Bueno, el Cabildo de Lanzarote, sabiendo la problemática que estábamos observando en los fondos marinos, tenemos unos datos que luego ya también el resto de los ponentes los irán exponiendo, que más del 21% de nuestros fondos rocosos se encuentran afectados por este erizo. Viendo esa problemática que teníamos, pues fuimos conscientes y dijimos, ante esto hay que actuar. Es una actuación que no solamente se está haciendo en el Cabildo, en la isla de Lanzarote, sino que se está haciendo en toda la comunidad autónoma, con la colaboración de los distintos centros y clubes de buceo. Queremos hablar del erizo, no solamente del proyecto de control del erizo, sino del erizo diadema en sí, con todo lo que supone, sus problemáticas, sus posibles beneficios, sus enfermedades, sus achaques y un poco todo lo que puede estar relacionado con la pesca y con el sector pesquero y con otros ámbitos como puede ser el buceo, a través de los voluntarios que han participado en la campaña.